Cuando te vi por primera vez, mi corazón comenzó a latir Mi corazón que estaba dormido, hoy nuevamente empezó a vivir Entonces siento en mi ser, la sensación que da la inquietud Dulce locura que da el amor, que es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada? ¿Será? ¿Cabiesa y bonita? ¿Será? ¿O serán tus labios llenos de canón? Quizá sea tu boca ¿Será? De dulce sonrisa ¿Será? Puedan ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada estoy desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorada Enamorada